el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas estas son las compras y ventas de black rock y micro y grayscale vale grayscale en arcane exchange que tienes información súper potente de todos los movimientos de las criptos especialmente bitcoin lógicamente qué nos dice braco y grayscale realiza la estrategia de bitcoin diferente pero agresivas qué nos dice que están atacando el precio de bitcoin vale black rock compró 170 750 millones poco después de que otro misión grayscale vendiera el sopr de la moneda sugiere que el gasto de ganancias de los holders a largo plazo es mayor lo que indica que el precio puede subir ahora vamos a ver el precio podría romper y llegar a los pues otra vez al máximo que ha tocado que a los 104 aproximadamente black rock el gestor de activos más grande del mundo aumentó su holdeo de bitcoin o sí que es que él también ha vendido bueno todo se irá equilibrando vale y la audiencia significa la creciente confianza de braco en la criptomoneda pues no significa la entrada de pasta de los ETFs de bitcoin black rock se la pega con jugadores institucionales comprando pues el precio puede seguir subiendo el precio se disparó a los 100.000 y a los 104.000 y black rock arcane intelligence que grayscale un emisor de ETF a vender 150 millones de dólares black rock compró 750 en ese periodo este aumento masivo del holder de black rock fue vital para que la moneda superase los máximos y seguirá subiendo pues aquí tenemos la historia es el sopr spend output profit ratio calcula dividiendo las ganancias mantenidas por los holders de largo plazo respecto a las ganancias mantenidas por los holders de corto plazo vale ganancias de largo plazo ganancias de corto plazo cuando el ratio exacto los long term holders tienen mayores ganancias que los short term holders significa que el precio está cerca del máximo local en el sopr de bitcoin ha caído a 1,45 con lo que significa que los short tienen la ventaja y el precio está más cerca del fondo que del top eso quiere decir que bitcoin puede seguir subiendo o sea que el sopr nos dice que bitcoin puede seguir subiendo porque los short tienen ganancias vale pues nada así que esa es la historia pues nada seguiremos viendo estos gráficos bitcoin aumenta el holdeo el sopr está en terreno de los de corto plazo vale así que pues mientras los sth ganen a los lth bitcoin va subiendo y mientras blackrock siga comprando pues bitcoin va a seguir subiendo cuando bajará bitcoin pues cuando haya toma de beneficios en los ETFs de blackrock y demás poseedores de bitcoin no hay más un abrazo y hasta siempre